Número 5 Son muy caros los carretes. Demasiado. Pero si hay que comprar, os recomiendo mirar los packs. En este caso me salió mejor con este pack de 2. La calidad depende de la cámara, del estado en el que esté, de que los rodillos estén limpios, etc. Número 4 Soy un apasionado a la fotografía analógica desde siempre. Y poder tener ahora este tipo de carretes a un precio muy razonable lo hacen muy interesante. Muy buena relación calidad. Precio Producto de muy buena calidad. Construcción y acabados. El paquete viene en su embalaje original. Muy recomendable si quieres un producto de calidad a buen precio. Número 3 Vuelve a pensar en analógico con las películas AlfaFoto. Alternativo y creativo. Lomografía. Fotografía vintage. Blanco y negro. La fotografía analógica vuelve a estar de moda. Desempolvamos nuestras antiguas joyas. Roger 35 Retina. Camille. Ohm. 1 Ai. 1 Las usamos por primera vez para descubrir un nuevo mundo de creatividad, más allá de los filtros de Instagram. También empezamos a interesarnos por la lomografía, por la magia del blanco y negro, pero necesitamos película, y AlfaFoto dispone de diversas opciones para adentrarnos en el mundo analógico. Negativa color. Diapositiva color o blanco y negro. Para unas copias brillantes y llenas de color. Disponible en sensibilidad de 200 ISO, perfecta para exteriores y flash, o 400 ISO, ideal para condiciones de menos luz o para congelar el movimiento. En carretes de 24 o 36 exposiciones. AcfaFoto Vista Plus 200 también está disponible en packs de 3 carretes de 24 o 36. 2. ¿Cuánta más cantidad de papel pides, más dinero ahorras? Es el original. Usé un paquete y algunas más en una despedida de soltera y funcionaron perfectamente. Seguiré comprando ahora que va a nacer mi hijo. Desde luego. Ya es bien sabido que la fotografía es un hobby caro. Para los nostálgicos que nos hemos comprado la Instax de Fujifilm es una alternativa bastante barata a las típicas Polaroid. Es un buen método para ahorrar en papel, en lugar de ir a comprarlo a una tienda de fotos. Un acierto. Número 1. Pues eso, compramos la cámara de regalo y obviamente no la íbamos a entregar sin papel de foto. Así que adquirí el pack que incluía la cámara más dos paquetes de 20 fotos, y la verdad es que sale mejor de precio. En cuanto a la calidad, nos sorprendió bastante, porque las fotos salen muy nítidas y fiel a los colores. La impresión tiene ese toque de menos saturación que le da un aspecto más vintage, pero que a mí personalmente me gusta bastante. Por lo demás, recomendable. Precio adecuado dentro de que este tipo de papeles son carretes, y el envío como siempre rápido y eficaz.